Y enderecé pa'l camino buscando dónde encontrar Un reposo pa'l olvido y olvido pa' reposar Enderecé pa'l camino y en las huellas te encontré Con un olvido llegaste, por eso te recordé Ahora miro pa' delante, no quiero mirar pa' atrás Me quedo con tus recuerdos, ya no pretendo olvidar Tu recuerdo, tu recuerdo me hace sombra Tu sombra es tierra nomás, cuánta tierra hay en mis ojos Cuando tu sombra se va Por ser tierra y por ser sombra siempre te puedo mirar Ahora miro pa' delante, no quiero mirar pa' atrás Me quedo con tus recuerdos, ya no pretendo olvidar